Queríamos terminar de escribir una canción Ella sugirió un lugar Estábamos en el norte Y yo le hice caso Que estábamos al norte Encontramos una casa Estábamos en el pueblo norte Hacia el sol Sali a ver Me hacía el sur Y me hacía casi de noche Se ha hecho mi costado Estabamos en el mundo de ellos Los ángeles Que oían de mí Nunca se escuchó el remontado Pero no sé de dónde Las cosas eran imposibles Pero era La mire y la verdad Su boca era Áspera Como mascota una hiena Sabía generalmente que iba Atacar a Kendrick La hiena iba entre hiena y mujer De pronto Me recuerdo más